Hola, ¿cómo andan? No muy bien. No dije que están bien porque no es verdad. Pero bueno, yo me presento. Voy a cortar, estoy grabando pero voy a cortar. Acá hay un grupo de personas que se dedican a instituciones infantiles y que el municipio en su momento hizo una gran promoción de lugares nuevos, pero con el detalle de poner una placa pública donde estaba su nombre. Entonces les quise acercar un poco para ver sus reclamos y aparte decirles, comentarles que se puede llegar a enfrentar al intendente al poder político. Además del pedido, se hace evidente en la sociedad que en su lugar de trabajo, donde trabajan con los chicos, hay algo ilegal. Eso ayudaría a que estas personas tengan más poder. También le comenté el sistema de voucher para que lo conozcan, se investiguen y lo empiecen a proponer para sacarle poder al estado en el financiamiento de las escuelas. Eso es todo por hoy. Un día muy lindo y que sea todo para viernes. Lo bueno y lo malo. Que sea todo para viernes.